Lengua suelta y embustero Lengua suelta y embustero Lengua suelta y embustero Sé que no te va a gustar Es el nuevo compañero Parece un gran enemigo No lo quiere como amigo En su casaco y brotearon Se la mantiene chismiando Para conseguir apoyo Piensa que a fuerza de brollo Todo lo irá conquistando Así que vengo a cantar Pa' que Carmen temiguito De aquel premio del sapito Me lo tienes que otorgar Así que hay de tapear A todos tus compañeros Lengua suelta y embustero Sé que no te va a gustar Así que vengo a cantar Pa' que Carmen temiguito De aquel premio del sapito Me lo tienes que otorgar Así que hay de tapear A todos tus compañeros Lengua suelta y embustero Sé que no te va a gustar Lengua suelta y embustero Es fenómeno especial El campo de esta novela Su lengua llena de suela Más que una cosa vaquera Tiene impulso de culebra Guardada en su paladar Así que vengo a cantar De aquel premio del sapito De aquel premio del sapito Me lo tienes que otorgar Así que hay de tapear A todos tus compañeros Lengua suelta y embustero Sé que no te va a gustar Así que vengo a cantar De aquel premio del sapito Me lo tienes que otorgar Así que hay de tapear A todos tus compañeros Lengua suelta y embustero Sé que no te va a gustar Tu familia es consecuente Como tres de cada día Se van de la hipocresía Para hacer tanto a la gente Sapito, búscate un foto Intenta en tu bañadita Para ver si tu lenguita Dice algo beneficioso Aquí te vengo a cantar Pa' que cante este mijito De aquel premio del sapito Te lo tienes que otorgar Así que hay de tapear A todos tus compañeros Lengua suelta y embustero Sé que no te va a gustar Aquí te vengo a cantar Pa' que cante este mijito De aquel premio del sapito Te lo tienes que otorgar Así que hay de tapear A todos tus compañeros Lengua suelta y embustero Sé que no te va a gustar Lengua suelta y embustero Este sapo misterioso Es más listo que Jaimito Lo llamas los coñeritos O mable al mentiroso Su lengua es de enredadera Que se pierde de tamaño Se ganó el premio del año La gran venaya brujera Aquí te vengo a cantar Pa' que cante este mijito De aquel premio del sapito Te lo tienes que otorgar Así que hay de tapear A todos tus compañeros Lengua suelta y embustero Sé que no te va a gustar Aquí te vengo a cantar Pa' que cante este mijito De aquel premio del sapito Te lo tienes que otorgar Así que hay de tapear A todos tus compañeros Lengua suelta y embustero Sé que no te va a gustar Lengua suelta y embustero Aurora Gaitera Sé que no te va a gustar Muchísimas gracias